Cuando se empieza a conectar la gente, os digo. Vale, se está conectando. Estamos esperando, bonita. Vale. Lo único que... Laura, dime qué pasa aquí. ¿Por qué no está esto? Espérate. Te lo vuelvo a poner. Esto va algo. Con esos dedos. Bueno, como ya se está conectando la gente, ¿A este? Vale, ahora. Perfecto. Bueno. ¿Ven contando, Laura? Estamos en Cáceres. No se ha venido a Cáceres. Y no sé si te vea. Buenas. La gente nos conoce ahí hace más años. Seguro que se acuerda de Cáceres. Le tenemos un montón de cariño. Hemos venido a verla, que está trabajando aquí en el Hospital Universitario Veterinaria de Cáceres. Y hemos venido a llevarnos a Bonita, que es una paciente. Te vea y cuenta tú la historia, si quieres, de qué le ha pasado Bonita. Bueno, pues os cuento un poco de Bonita. ¿Vomita demasiado? ¿Vos? Tiene que decirle, si no, a la misma emoción. ¿No se quiere venir? ¿Vente? Bueno, os cuento. Ojo. Bonita vino, es una cabra que es jovencita. Vino porque se la encontraron tumbada y que no se podía levantar. Y vino al hospital hace ya cinco meses. Vino con parálisis completa del tercio posterior. No presentaba nada de movimiento en las enfermedades posteriores. Hicimos un montón de pruebas. Y al final diagnosticamos que tenía un acceso entre dos vértebras torácicas. Que le hacían compresión medular y hacía que no tuviera sensibilidad. Ni que tuviera nada a nivel de las enfermedades posteriores. Entonces decidimos con el equipo veterinario del hospital operarla. Y intentar salvarle la vida. Y que pudiera tener una vida más adelante. Ya que también era muy jovencita. Y la verdad es que durante estos cinco meses hemos tenido muchas subidas y bajadas. Pero la verdad es que viendo la hora sin pedido ya merece toda la pena. Y estuvo muchísimo tiempo que teníamos que cambiarla cada dos horas de posición. He estado con bastante dolor. He estado con medicación muy intensiva. Vigilancia muy intensiva. Rehabilitación. Y aquí quiero agradecer la parte... No es la única porque han colaborado muchísimo. Tanto los internos, los veterinarios, como el cirujano, como todos. Pero el éxito prácticamente también es gracias a Rosa. Que es la auxiliar que trabaja con nosotros. Que ha estado día y noche con ella. Haciéndole rehabilitación, magnetoterapia. Incluso hemos estado haciendo hidroterapia en la piscina con su arnés diariamente. Y la verdad es que bueno, pues... Viendo la hora todo merece la pena. Y busqué un sitio en el que pudiera vivir una vida que yo me gustaría si yo fuera ya a vivir. Y no hay ningún otro sitio mejor que el santuario. Así que... Está al asombro. Llamé a Laura y a él y les dije, por favor, necesito vuestra ayuda ahí bonita también. Y como siempre, pues la verdad que os agradezco muchísimo que le deis esta vida porque se lo merece. Y que sigáis viviendo junto con otros amigos. Y que con muchos de mis antiguos pacientes, más de uno. Y es un placer poder veros aquí en Cáceres y encima que si nos enviréis a buscar de una casa... Venid a los hombres, se calienta los móviles. Vámonos. Venga bonita. Bonita lo sabes. Tú también tienes calor, ¿eh? ¿Cómo? Pues ella es bonita. Es bonita y se llama bonita. Sigue teniendo algo de déficit de movimiento en las extremidades posteriores. Pero ella es completamente autónoma. Se levanta, se tumba, va andando, corre, salta encima de cualquier sitio. Ni más si hay comida. Así que ella está lista para irse a casa. ¿Verdad que sí? ¿No te lo crees dónde vas a ir? Es una sorpresa. Es súper guapa, ¿no? No sé si se la ve. Pero es una cabrita prechocha. O qué bien. Bueno, y de la cantidad de esa ha salido corriendo. Sí. O sea, y ahora es capaz de correr. Es capaz de vivir haciendo con un movimiento un poco especial, pero no la limita para atrás absolutamente nada en su vida. Y ella es capaz de hacer todo con un movimiento especial. Pero ya está. Y se va a un sitio que no te lo imaginas. O qué bien. Estos seis meses no ha estado una estabilidad. Ha estado como ha tenido alguna que hemos tenido hospitalizadas. Tuvimos otra cabrita que también vino o que también tenía parálisis del techo posterior. Que por desgracia no fue tan bien como bonita. Y estuvo con ella, pero era tarde en el momento en que tiramos y levantaba. Entonces estaban las dos. Sí. Pero no ha sido una interacción viviendo con ellas porque no hemos tenido nada. ¿También está como una cabrita? Sí. ¡Uy! ¡Qué buenísimo! Era la que se murió, era la de Santiago de la Candela, ¿no? Sí. Estuvieron las dos también en el mismo box y como no se levantaban, pues estábamos haciendo los curralitos con balas de viruta y que por lo menos tuviera compañía, pero sí. El viso que me parece súper guay. O sea, para contarnos. No, y que me hace mucha ilusión porque al final es un hospital, un hospital veterinario, ¿sabes? Universitario y que igual... Cuando ellos igual tienen problemas, es una cabrita. Bueno, en caso de... No hay fallo, ¿no? Porque... Lo llevaba de serie. Sí. Sí, pero la verdad que todo el hospital y el personal del hospital es un gran esfuerzo porque eso ha sido muy intensivo durante mucho tiempo. Obviamente supone también muchos gastos y todo en general. La cirugía, la anestesia, el trabajo, y todo de recuperar... Analíticas... En realidad ya está así. Pero bueno, la verdad que muy bien. Siempre con esperanza de que pudiera irse a algún sitio.